El premio técnico de excelencia y se va a la Universidad Politécnica de Valencia que ha participado en Hyperloop. Su diseño sin raíz inferior supone un ahorro de hasta un 30% en los costes de construcción del tubo que utilizará el tren del futuro en su trayecto. Los premios que obtuvimos fueron el premio al mejor diseño completo y al mejor subsistema de propulsión. Esto implica que nuestro diseño puede parecerse más en una fase final de desarrollo del proyecto a lo que sería el proyecto de Hyperloop tal como lo imaginó Elon Musk. Por otro lado, nuestro premio al mejor sistema de propulsión es un poco innovador porque ningún equipo se planteó impulsar al Pol de esta manera. Pero para llegar a la final han tenido que superar varias fases. La primera de ellas, organizar el equipo. Luego, trabajar en la propuesta. Y la última, tras meses de ardua tarea, les ha llevado a surcar el Atlántico y presentarse en la Universidad de Texas para participar en el concurso que organiza la empresa estadounidense SpaceX. Todo surgió a través de una entrevista que le hicieron a Elon Musk, que es el director ejecutivo de SpaceX y Tesla Motors, en el que decía que esto podía ser un transporte nuevo y del quinto medio de transporte del futuro y que está abierto a aportaciones de universidades y empresas. Entonces yo busqué en MAKERS posibles compañeros, los encontré y con el apoyo del rector pudimos participar en el concurso. El equipo reúne dos ingredientes clave para optar al certamen, juventud y ganas. Además, la originalidad del proyecto les ha proporcionado los dos premios obtenidos. Nuestro diseño destaca principalmente por dos factores. El primero de ellos es la levitación, en la cual conseguimos levitar desde la parte de arriba en lugar de hacerlo por repulsión desde abajo como el resto de equipos. Por otro lado, también destacamos en el sentido de la propulsión. Tenemos un sistema de propulsión diseñado de forma similar a un motor de un avión que nos permite acelerar y decelerar en las fases necesarias del trayecto con total control e incluso recuperar energía en algunos puntos del viaje. El MAKERS UPV Team se ha tenido que enfrentar a los equipos de las mejores y más prestigiosas universidades a nivel internacional. Con todo, han sido ellos los que se han hecho con dos de los premios del certamen. En primer lugar, una experiencia increíble, poder viajar allí y compartir el conocimiento con las mejores universidades del mundo, contactar con las empresas también muy importantes del sector tecnológico y por otra parte, el haber ganado a su puesto, demostrar que un pequeño grupo de estudiantes con mucha motivación puede conseguir grandes cosas. Lo que nos enseña que si tienes un sueño, tienes que perseguirlo porque puedes lograrlo. Queremos dar gracias a la universidad que desde el principio nos ha apoyado, también al programa Generación Espontánea y sobre todo también a nuestro profesor y tutor Vicente Dolz, que nos ha apoyado desde el principio en la labor técnica, también a la comunidad MAKERS que nos ha apoyado y a la Escuela de Diseño que también nos ha ayudado. En estos momentos, Ángel Benedicto, Daniel Orient, David Pistoni, Germán Torres y Juan Vicente, integrantes del MAKERS UPV Team, continúan trabajando en el diseño del Tren del Futuro.